Queda cuestionada entonces la JEP, como lo decía el doctor Tobón a nivel internacional, queda completamente desvirtuada. Sí, o sea, es evidente que ese es un tribunal... ¿De bolsillo? Del bolsillo, o sea, fue un diseño, es como poner a los ratones a cuidar el queso, ese fue el diseño de la JEP. Yo soy bandido, lo nombro a usted juez, le va a ir bien porque se va a ganar mucha plata y usted me condena a mí. ¿A qué me condena? ¿Alguien sabe cuáles son las penas que va a determinar la JEP para los que digan que son culpables? ¿Los tiempos? No, las penas. ¿Por qué no se sabe eso? Eso es una cosa de loco, yo no soy abogado, pero usted no lo puede construir un sistema judicial donde se juzga a la gente por cometer un delito y no está estipulado la pena. Es una cosa ridícula. Este es el momento en que no sabemos si la JEP dice, sí, vos hiciste algo malo, ¿estás condenado a qué? Nadie sabe. Le pueden decir, vaya regué flores por la mañana y queda listo. Y no hay nada que se pueda hacer. Porque crearon una institución para judicial por encima de cualquier.